El Congreso SIC es un congreso que se hace por primera vez y la idea es que los profesores y los estudiantes puedan divulgar, dar a conocer dentro de la universidad cuáles son sus proyectos de investigación, en qué han trabajado y cuál será el futuro de esos proyectos. Van a haber aproximadamente unas ocho mesas, hay diferentes tipos de aproximaciones a la investigación sobre el estudio del patrimonio cultural, sobre humanidades digitales, también tendremos la presentación de algunos semilleros de estudiantes, tendremos también la participación de invitados especiales que estarán hablando sobre el desafío de la investigación en el posconflicto. Y finalmente cerraremos con un concierto del Ensamble EVA dirigido por la profesora Carolina Gamboa. Tendrá lugar los días jueves y viernes, es decir, 9 y 10. La entrada es libre hasta que se acabe el aforo de las salas. Quedan todos muy invitados, esperamos contar con la activa participación de todos los profesores y también, por supuesto, muy importante la de todos los estudiantes.